Hola, ¿cómo les va? Estamos a unas horas de que la Palermo Blanca esté nuevamente en la calle y esta vez, por supuesto, la tapa se la lleva la yegua uruguaya Quirona Fieber que regresó a la Argentina y volvió a ganar otra vez en la recta de Palermo donde está Invicta en esta oportunidad sobre el Chemaga y la noticia quizá es que no se va a quedar a correr Maipú y un Suez sino que volverá a Uruguay en busca de su tercer gran premio Maronias algo que sería histórico, así que todos los cañones de los uruguayos apuntan al 6 de enero pero también, por supuesto, que tiene lugar en nuestra etapa lo que va a ser la gran jornada del sábado en San Isidro con la Copa de Oro en la entreguía Sebal, dos cotejos de la Breeders' Cup en uno de ellos con la presencia de la Argentina Lidia y además los que vayan al hipódromo podrán disfrutar del partido de Boca en la final de la Libertadores así que todo va a estar dentro del marco de una gran tarde de tour y de fútbol además, por supuesto, los clásicos de la semana el rumrum, las sanciones, bueno, toda la información que ustedes están acostumbrados a ver en la revista volverá a estar en nuestras páginas que como les dije hace un ratito en horas nada más estarán en la calle nuevamente y la podrán encontrar en sus distribuidores habituales